es la foto que yo no hacía cincuenta pirinola yo no creo que te haga cincuenta pirinola como no te haga porque te despierta los 20 50 pirinola con un pie se hace ni 10 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 15 17 18 19 30 31 32 33 35 35 35 36 una toga tonta mijo esto es muy fácil 45 46 47 48 39 50 oiga el hombre cumplió ese gesto se lo gano la plata la plata Con el pie Con el pie a dolorido Que le gané el reto Aplausos Aplausos